hola hola qué tal cómo están tipos de computadoras existen las supercomputadoras existen las mainframes existen las computadoras personales llamadas comúnmente como computadoras de escritorio existen las computadoras portátiles que éstas incluyen todas las laptops las notebook las netbook y más hasta la parte de abajo vamos a encontrar las tabletas y los celulares estos dos últimos son los más utilizados y me atrevo a decir que de 10 personas 10 traen celulares pero si preguntamos de 10 personas cuántas traen una laptop pues a lo mejor creo que me atrevo a decir que 3 de 10 posiblemente traigan una laptop y así por ejemplo preguntamos cuántas personas de 10 traen una computadora o tienen una computadora de escritorio en casa posiblemente 4 de 10 lo tengan quizás un poco menos entonces esto es dependiendo del nivel adquisitivo cuál es la diferencia entre entre esos tipos de computadoras obviamente las mainframes y las supercomputadoras pues son no son utilizadas por personas así me refiero únicamente no es sino es a través de una empresa también un grupo que presta el servicio a grandes empresas igual para ese uso específico que necesite x empresa por eso a diferencia de las computadoras personales sobre el escritorio es que nosotros ahí le damos el uso pues personal obviamente ahí muy personalizado entonces es lo que marca la diferencia por otra parte vamos a mencionar que están divididas las computadoras como la sociedad en sí de que existe gama baja gama media y gama alta tal cual existen las clases sociales así en el mundo mundial porque el billete el grito redomina mucho y cuál está segmentado como clase baja clase baja clase media y clase alta que clase perteneces tú normalmente los mortales obviamente estamos junto con las gama baja las computadoras clase baja o clase media dependiendo ahí el nivel adquisitivo que cada uno de nosotros tengamos ahora vamos a mencionar también las características más importantes que ustedes deben considerar al momento de comprar una computadora características básicas muy súper mega básicas es saber la capacidad de almacenamiento con la que cuenta ya sea unidad sólida o disco duro este último ya está tornándose ya muy obsoleto y está dejando de existir prácticamente y las unidades sólidas entrando a abarcar todas todos los lugares de unidades de almacenamiento a nivel mundial me atrevo a decir luego deben considerar qué tanta o cuánta memoria ram trae esa computadora y a cuántos gigahertz los procesadores corre ese procesador importante obviamente verificar qué procesador trae los procesadores arrancan de por mencionar algunos está el Core 2 Duo está Core i3 está Core i5 está Core i7 y Core i9 obviamente los más mencionados primeramente el Core 2 Duo el Core i3 el Core i5 y 7 son los más utilizados creo que a nivel mundial entonces dependiendo para qué lo vamos a ocupar también nosotros entonces es muy importante que recuerden recuerden características básicas si ustedes están a punto de comprar una computadora y no saben qué checarle o dónde o cómo verificar la computadora sus características específicamente pueden entrar al explorador de Windows y ahí ustedes checan propiedades por decir de esta manera entrar y checar qué tanta capacidad trae el disco duro o la unidad de almacenamiento es lo mismo y qué tanta memoria ram y qué procesador trae y a cuántos gigahertz corre el procesador cuatro cosas o características que ustedes deben verificar en la computadora que van a comprar y obviamente eso depende el uso que le vayan a dar para qué lo van a utilizar porque si hablamos digamos que lo queremos para trabajos como escolares trae funciones de oficina navegar en internet ver vídeos por ejemplo pues obviamente con computadoras de gama baja lo pueden hacer no incluso pues obviamente si tiene un alcohol i3 en un procesador ahí más bajo pues es muy bajo por ejemplo un corto duro puedes hacer tareas escolares trabajos de oficina navegar en internet y ver vídeos sin ningún problema obviamente eso tienes tú que también estar arruinado y checar la velocidad de internet que tienes tú con tu proveedor pues son los factores no puedes ser una super computadora o una computadora de gama alta si tu internet está malísimo sobre todo que aquí en el celeste mexicano donde lamentablemente todos casi la gran mayoría de personas tenemos internet con enlaces y eso obviamente hace que haya que existan muchas muchas latencias entonces es ahí que ustedes deben considerar para qué lo van a ocupar pero si ya hablamos por ejemplo de que ustedes son programadores son diseñadores son quizás trabajan con fotografía vídeo es decir editan vídeos entonces ahí van a preferir una computadora pues yo pienso que las de media baja las tienes que descartar absolutamente a lo mejor tienes que pensar en tu presupuesto y ubicarte en las de gama media y alta si es posible porque incluso ya para la gama baja si quieres instalar software o programas se te va a dificultar incluso no te va a permitir porque los requerimientos de instalación es hoy en base absolutamente al equipo no si tu equipo es yo pienso y estoy segurísimo que en gama baja descártenlo si ustedes están empezando a comprar o se van a dedicar a este tipo de actividades programadores diseñadores o editores de vídeo entonces tienen que utilizar mínimo yo pienso que una de media de gama media hacia arriba quizás la alta lo digo todo es el billete es lo que tenemos en la cartera y eso predomina en base a las computadoras tipos de computadoras características el uso que le van a dar lo que soporta y es así obviamente también tienes que saber manejar los programas de lo contrario puedes tener una computadora de gama alta tus mejores software los mejores programas pero si no estás entrenado o no tienes el training necesario para realizar las actividades en el coche que se te va a ejecutar que se supone que para eso es la prueba de error pues pero hay mucho mucho que hablar sobre las computadoras y vamos a meternos más un poquito más en ese arbol poco a poco en lo que nosotros podamos ayudarles a ustedes relacionados están pensando comprar un equipo de cómputo o qué es lo que hacen para que lo van a ocupar principalmente y obviamente el billete que tengamos disponible para poder adquirir ese producto le digo hay diferentes tipos características incluso por ejemplo ahorita están las mentadísimas gamers o sea una PC gamer hay diferentes tipos de componentes que lo integran normalmente una PC gamer pues normalmente tú la ensamblas ya hay proveedores que venden ya las computadoras totalmente hechas ya manufacturadas en X país y lo compras ya hechecita pero igual tú puedes empezar a comprar tu gabinete comprar tu tarjeta madre comprar tu tarjeta gráfica y comprar todos los accesorios que vas empezando de cero a armar tu computadora o tu PC gamer esas son otras computadoras que obviamente me quise atrever a mencionárselos porque también están teniendo un gran auge a nivel mundial y posiblemente en algún momento vamos a mencionar marcas o no lo vamos a hacer vamos a dejarlo aquí y que cosita que tengan ahí ustedes mandos comentarios oigan su like si les gusta este tipo de información de videos e igual suscribas al canal compartan suscribas al canal activen la campanita es gratis no les cuesta absolutamente nada apóyenos ahí e igual cuando vean sus videos y se mete un comercial también tienen que mirarlo porque es la manera como nos apoya hasta el próximo video que Diosito me los bendiga que Diosito me los bendiga